Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Como días atrás os voy a dejar con unas partiditas que jugamos en directo En Twitch, que tenéis mi canal en la descripción Y ya sabéis que si escucháis sonidos o que estoy hablando con gente y demás Es porque estábamos justamente en directo Pero la partida, la verdad, no tiene desperdicio Voy a pagar para... ¿Te imaginas que se pueda pagar en Among para no ser el impostor? ¿O para hacerlo? Todo el mundo pagando, eh Vale, ya estamos ¿Verdad? 10 de 10 Listo Hola Samuel, ¿qué tal? Quítense, vayanse los que estén en la sala ¡Fuera! ¡Fufu! Porque las primeras partidas me acordé siempre Y luego se me olvidó ¡Fuera a todos! No te pido uno En fin Cuando sea yo, me van a echar a la primera Verás Es que lo veo venir Terrorífico en todo No voy a matar a nadie y me van a decir Es cristal ¿Por qué? Porque sí Vale, Dani y Serge Mmm... Dani y Serge Ahí lo de Serge me ha parecido medio raro Por aquí sigue ¡Hola, Stigli! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acaba de venir de la rendija Puede que la haya limpiado Muchas gracias por el follow Bienvenido, bienvenida Y también a Samuel Muchísimas gracias ¿Cuánta gente está viniendo hoy? Todo tranquilo Me alegro Pues viene Benja de vuelta Media vueltecita Hizo un pase así De modelo Uy, me estampé ¿Qué hace Benja? Benja me está siguiendo Benja me está siguiendo La verdad que... Me está poniendo un poco nerviosa Socorrito ¿Y por qué tarda tanto? ¡Lo veo raro! Hola Bismarck ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Espérate porque no tengo yo Lo de él, está Vale, muchísimas gracias Por el follow Bienvenido y bienvenida A todos los que están apareciendo Por aquí Serge y Let's see ¿Cómo van? Sospechando de Benja ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Taylor acaba de meterse en gestión Serge está por Alamérica Serge y Dani ¡Ay! ¡Dije Taylor! ¡Era casetita! Shao se mete aquí Ah, bueno, bien O cuando la haga invita No sé qué escenario Dije Taylor Dije Taylor Vi el color rosa Y no sé por qué Automáticamente dije Taylor Era casetita, ¿sabes? ¡Murieron! ¡Murieron! Mira el alertador Lo que hace Te dice dónde murieron Ay, Shao Venías de ahí, Shao No sé si le hubiese dado tiempo igual Agüita Aunque están casi todas las tareas hechas Cuidado Casetita se hizo escáner Y yo me escaneé Y Dani Parece ser, ¿no? Casetita y Dani ¿Puede ser? ¿O qué? Pues dice Esta ronda no es ¿Quiénes estamos por la izquierda? Yo no estaba ahora mismo por la izquierda Yo me crucé con Shao Yendo a ver el cuerpo Entonces puede que sea Sí, estuve en cámaras Pero hace un buen rato Estuve hace un rato Pero ya no Un rato Marlon se fue Al carajote Y a Dani a Cris por cámaras Es que ¿sabes qué pasa? Que Shao por ahí no venía De la parte Es que no sé dónde me lo crucé exactamente No sé dónde me lo crucé Pero si me lo crucé Pero si me lo crucé por aquí Más o menos Puede que viniese de aquí Que conectase La esta después de matar ¿Sabes? Hola, Finoxis Muchísimas gracias por el follow Bienvenido Bienvenida ¿Qué tal? No, bueno Vamos a esquipear de momento Pero Shao puede estar ahí En el punto de mira ¿Vale? Porque puede ser No se molestó en que ir Y ir a ver el cuerpo No fue para allá Venía de... Entonces como que... Raro Y yo ya terminé todas las tareas La primera ronda Y terminé todo ya ¿Sert se fue con quién? Con nadie Josh y Sert se van para la derecha No sé si se quedarme por aquí A ver si de repente Alguien se mete por algún lugar Y sale Podría funcionar ¿Tú te imaginas que alguien salga de aquí ahora? Ya sabemos que ¿Qué miedo me da quedarme por aquí? Una zona bastante peligrosa Y ya terminé tarea En realidad mucho más Tampoco puedo hacer Ay, 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 ay Vale Vale, casetita se supone que no es Uy, cogió brisas y se fue No Ah, casetita, qué susto Ganamos Uy, mira, Shao no era ¿Quiénes eran? La partida más rápida La partida más rápida ¿Quiénes eran? Josh y Sert Vale Bueno, en la primera ronda Lo hicieron bien En el sentido de que se cargaron a tres Pero Duró bastante Teníamos casi todas las tareas hechas Entonces, bueno Siguiente rondita Media hora buscándolo ¿En serio, Shao? ¡Váyanse! ¡Corran! ¡No miren! ¿A quién le tienes miedo como impostor? Mira, miedo no es Pero un asco horrible Alonso Porque es el que me mata siempre Ahora me toca ser alertador Me gusta más cuando puedo vigilar a alguien Uy ¿Alguien viene? ¡Hola! No No viene ¡Hola! ¡Ven! ¡Ven! Mira, me escaneo Ahora me hace traca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre Alonso! ¡Pobre yo! Que cada vez que me cruzo con él Me mata ¡Harta estoy! ¡Listo! ¡Gracias, ya! ¡Ya, ja! ¡No! Me falta el del fantasma Todavía no me ha tocado ser fantasma En ningún momento Ah, es marrón Dios, ¿a quién dejé ahí? Vale Pero es que no me ha tocado ser impostora Entonces es imposible Uy, yo acabo de ver a Casetita ¿Con quién les dejé? Cristal no es ¿Por qué Xiao me dice que me calle? No entiendo Estaban todos vivos Y se ve que no Voy a search Bugueado Kill Report No sé No, no Ni la sola impostora Me ha tocado Me he hecho ¡Ja, ja, ja! Van a mi Xiao No, no me hizo lo mismo Afortunadamente No sé si es Kill Report Todo el mundo está dudando De la pobre Kat El rastreador confía en ti Marlon ¿Es rastreador? Pobre Kat A lo mejor se nos encontró Con el cuerpo Y todo el mundo Quiere charla Voy a Marlon Yendo por el pasillo De electricidad Marlon Estaba A mi lado Prácticamente Ah, mira Kat Dice que es rastreadora Entonces gente No vote nada Kat Por favor Veamos Dos botitos Una Xiao Una Yos No la echaron No la echaron Por poco Pero no la echaron Menos mal que dijo Que era rastreadora Eh Bueno, si no Por ahí se llevaba Algún voto más De alguien Que no confiase ¿Quién dijo Muchas veces Lo de Kill Report? Por ahí Estaban los impostores Hola Luli Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido Bienvenida ¿Qué tal? Hola Ojalá haya un impostor Aquí dentro Nunca me tocan impostor Cuando voy a limpiar La rendija Me da rabia Bueno, alguna vez Me ha pasado Me voy para el lado ¿Quién es esta persona? Escúchame Espera, espera, espera Voy a intentar salvarla Voy a intentar salvarla ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡No! Sí, está muerta No conseguí salvar Pero es Dani Es Dani No te hagas Que te vi Acabo de ver A Dani Convertirse En Convertirse en Shao Para matar A Kat ¡Se lo digo! No creo que Chris Porque sé que es inocente Y sí Encima se convirtió En ti ¿En Dante? En comunicaciones En comunicaciones Querida Nunca hay Que acercarse Demasiado A esos puntitos Exactos Porque Desgraciadamente El nombre se ve Aunque no debería Cero fallo No te cree nadie Con tu defensa Papá No, no, no O sea No me equivoco O sea Estoy totalmente segura No cabe posibilidad De equivocación Era una D Como un castillo Cero dudas Tengo Perdón Dani Cosa del juego Checo Ni una vez Me ha tocado He jugado Con esta Tres Seis Ocho partidas Creo Ni una vez Me ha tocado Soy una desgraciada Pero acabo de descubrir A la impostora Y la he echado Eso por lo menos No pude salvar a Kat Quise salvarla No pude Pero Bueno Es que si me acercaba demasiado Que había la posibilidad De que la muerta Fuese yo Entonces no quería arriesgarme Nos quedamos sin rastreador Pero bueno Ahora tenemos que averiguar Quien es el otro Veamos Que tal checo Como va Como esta usted Vale Por lo menos Al cambio Ya no lo tenemos En partido Ahora siempre Puede quedar un fantasma Así que no confiemos Por lo menos Lo que vemos Es seguro Ya no es nadie Que pueda hacerse pasar Por otra persona Tansadete Me imagino Si acabas de salir Uy que me pasa Ah que le estaba dando La tecla que no era Venga vamos para allá Me queda una tarea A no ser que se me active otra Que estos puntos Son mortales Cuando uno se Se pega demasiado Da rabia Da rabia Hay que decirlo Tío me encuentro Con Xiao Todo el rato Vale Se han cargado A una sola persona No estaba en comunicaciones No bueno Estabas en escudo Justo al lado En el pasillito Ahí ¿Dónde estaba ahí? Yo con Xiao En gestión Aunque Él Acaba de llegar Para mí es search Dicen Me faltan dos tareas Ponía A mí me queda una Supuestamente Quisiera llevarlo juntos En la doble No bueno Estuvimos juntos Un segundo También te digo Creo que me quieres matar Quis agradece Que sé que soy inocente O creo que me quieres matar Es que si nos encontramos Todo el rato con Xiao Literal No con esta rendija Yo estaba en armas En donde fue ¿Dónde estaba el cuerpo? No me enteré No me enteré Entonces es search Se lo van a cargar así Así guiado Como tal En ala médica Hombre Xiao Venía de por ahí Pero es que me lo llevo Contando tantas veces Que no creo que sea ¿No? ¿A quién le tocó Fantasma? Alguien antes Fue fantasma No recuerdo quién No sé si votara search Voy a esquipear Antes le tocó Alguien ser fantasma Que nos dimos cuenta Pues se lo cargaron ¿Eh? ¿Ganaremos O no? A Carla Le tocó Verdad Increíble Buenísimo Estas son las partidas Más rápidas Este grupo Es así Rapidito O matan O ganamos Pero rapidito Y nada Espero que la hayáis disfrutado Tanto como la disfrutamos Nosotros en directo Si queréis Venid a Twitch Que hacemos directito Tres veces a la semana Martes, jueves y sábado Y nada Ya sabes Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós Adiós Sabar Adiós y